La fiesta del Bicentenario del Perú se vivió en París. La comunidad peruana rindió homenaje a la bandera, donde la música y bailes no pudieron faltar. La comunidad peruana rindió homenaje a la bandera, donde la música y bailes no pudieron faltar. La comunidad peruana rindió homenaje a la bandera, donde la música y bailes no pudieron faltar. La comunidad peruana rindió homenaje a la bandera, donde la música y bailes no pudieron faltar. La comunidad peruana rindió homenaje a la bandera, donde la música y bailes no pudieron faltar. A pesar de estar lejos de su país, ellos hacen patria donde estén. Y es que ser peruano es motivo de orgullo. ¡Gracias por ver el video!